Bajo el manto de María, 12 de agosto. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Madre de infinita dulzura, hoy tengo un nuevo amanecer muy resplandeciente, que refleja el gran amor de Dios por nosotros, sus hijos. Madre Santa, aquí me tienes de nuevo, para pedirte por favor, que tu presencia sea parte de mí, en esta jornada que comienza. Te doy las gracias por este primer regalo que me das, el poder compartir contigo mis necesidades. Hoy, mi amada Virgen María, para ti solo mi honra y mi agradecimiento, porque con tu intercesión, me acercas cada día más, a tu amadísimo Hijo Jesús. ¿Cómo no estar agradecido contigo, mi Reina Celestial, si desde el cielo, solo dejas caer bendiciones sobre mi hogar y mi familia? Dirijo hasta tu presencia toda mi honra, Madre de Dios. Quiero alcanzar toda la fe que sea necesaria para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios Todopoderoso. Enséñame, oh Reina Celestial, a poder vivir de tal manera que tu amadísimo Hijo Jesús more en mi vida, en mi hogar y en mi trabajo. Deseo que esta mañana sea de mucho provecho, mi Santa Señora, donde yo pueda reconocer a nuestro Señor Jesucristo, en todas las pequeñas y grandes cosas, que pueda recibirle en la hermosura de la creación, en los amigos que me ofrecen un abrazo sincero, y en los que sufren penurias y vacíos. Gracias, oh mi Santa Señora, por el espacio tan acogedor que me brindas, por medio de esta oración. Quiero poner a tu disposición mi hogar, mi familia y mis amigos, para que en este día los protejas, los guardes y les des tu bendición maternal, para que Dios esté junto a ellos. Permite, Madre Santa, que tu amor maternal inunde mi vida, e intercede para que la misericordia de nuestro Señor Jesucristo sea derramada sobre mi vida. Te doy honra, amada Virgen María, porque eres el camino más corto que me lleva a tu Hijo Jesús. Pon entre tus ruegos a los que hoy pasan, por momentos muy complicados, los que no tienen un pan en su mesa, los que están pasando por la pérdida de un ser querido, por los que están luchando por sus vidas en un hospital. Ayúdalos para que de Jesús les traigas el consuelo, la prosperidad y la sanación. Quiero caminar seguro contigo, Virgen milagrosa, que mi fe sea el escudo indeleble de mi vida. Enséñame a permanecer en nuestro Señor Jesucristo, sobre todo cuando las cosas no me salen como las espero. Cuídame mucho, Virgen Inmaculada. Vigila con atención cada paso que dé, para que sea con rectitud y firmeza. Aleja de mí, Santísima Virgen María, todo lo que no me genere paz, lo que me lleve a actuar con egoísmo y rencor. Que el maligno se aleje de mi vida y de lo que más quiero. Amén. Todo esto te lo pido, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida.